¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí soy Ted Metal y estamos una vez más en Team Skywars junto a Derban. ¿Qué tal, Derban? ¿Cómo estás? Aquí hoy vengo fuerte, chaval. ¡Buah! Pues lo necesitamos porque estamos en el mapa DNA que es un mapa bastante grande así que no sé, ¿eh? Music, bueno, se nos da bien porque saltamos ahí en un momento y ya estamos dándole palo, pero aquí necesitamos un arco y muchas flechas. Aunque bueno, la isla está relativamente cerca, pero son muchísimas islas. No sé, ¿eh? Bueno, a ver si ahora está el bug ese de las bolas de nieve, tío, que ya estaba... No, no, no es bug, no es bug. Me han dicho que en este parche no tiran para atrás. ¡Hostia! Así que no te molestes. Aquí hay... ¡Maldita música, tío! Estoy escuchando música. No sé qué mierda es Chukube de Crash. Venga, vale. Ya tengo otro de diamante, o sea que no hay de rayo. No sé qué es Chukube de Crash que ha metido música aquí, por todo lado. Pero hay de las manos, tío. Hay de las manos, pero bien. Venga, vamos. Vale. ¿Eh? ¿Quién está disparando? Ah, yo, yo, yo. Vale, vale. A ver, pues... A ver si se acaba la música esta de mierda. Un cubo de agua por aquí. Tengo un poquillo de comida, que se siempre. Viene bien. Y voy a jugar con la espada en vez de con el hacha. Tiene diamante, ¿no? Sí. Vale, ¿qué más? Nada. ¿Puedes construir ya? Por poder, puedo. Tírale. ¿Dónde? A esto. Venga, yo te cubro con el arco. Vale, te está mirando. Nada, nada, nada. Te está construyendo también, ¿eh? Ojo, sí, pero... ¡Hostia, chaval! ¿Que se tiran aquí? Joder. Eh, 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 atento. Sí, pues anda, que la pila que he dejado por ahí, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¡No! ¡Que me tiran! Me tiran. Me han matado. Me han matado a Dervan. Hay que meterse en otra. ¿A ti te han matado también? No, no. ¡Pua! He peleado muy mal, tío. Vale, vale, dale, barra, Jus. No, es que me han matado a dos tortazos. Iba en full diamante. Ya no sé si es que hay kit aquí también. Bueno, vamos a apuntarnos a otra, chaval. Chicos, no ha pasado nada, ahí. ¿Está? ¿Qué ha pasado? ¿Tú has visto algo, Jus? No, no, yo creo que empezamos ahora la partida. A ver, eh... ¿Rainbow abajo? No, ahí, ahí, ahí. Ahí, 6, 6, aquí. ¿Eh? Ah, vale, 6. Vale, este mapa me gustaba. Este mapa me gusta más, chicos. Este es el nuevo S que pusieron. ¿15? Eh, sí, team 15, venga. Vale, pues vamos a esperar a que llegue gente y le damos. Esta grande, yo no me acuerdo ya. Este es el que casi gano yo, que dio un lagazo Kubelag. Hostia, que... Así que espero que no haya problemas. Qué guapo el dragón este, eh. Gente, se lo curra bien currado. Así que nada, vamos a empezar. ¿Tú qué crees? Esta va a salir algo mejor, ¿no? Que la otra. Esta es la buena. La otra era de prueba, de práctica. Era de calentamiento, porque... Derban tenía pantalla apagada, entre unas cosas y otras. Claro. Los huevos aquí se tiran. Yo es que no sé si depende del mapa o qué. O era la bola de Níbelu que no tiraba. No sé. Pero si yo probé con ambas cosas la última vez y fue lo que me falló todo, tío. Igual fue en otro server. No sé, yo creo que fue aquí. Bueno. Venga. Por si acaso las cogemos y las probamos. Esto empieza. Esto empieza en 15 segundos. Qué pila gente, eh. Qué pila gente. Vale. Ya, segundos. Empezamos. Aquí no hay kit, ¿no? ¿O qué pasa aquí? No, están los cofres ya de todo. Que puedes botar por lo que a ti te dé la gana. Pero si pagas, obviamente. Venga. Este mapa, bueno, está bien. Ah, vale. Ya, ya va. Ya estamos con la música, tío. ¿Qué le pasa al cubelar de mierda con la música? La que es una música todo tétrica. Aunque voy a morir. Venga, va. A ver. Música menos más que en un ratillo se calla. Esto aquí, esto aquí. ¿Empiezo a hacer el camino ya? ¿Me lo juego? Eh, voy a por el diamante, eh. ¿Me están viendo? Voy por arriba, voy por arriba. Espérate. No, no, no. Tira, tira tú por abajo. Que no me ven, no me ven. ¿Seguro? Seguro. Ok. Vale. Tiene un camino hecho, eh. En cuanto tenga arma, viene. No vayas por esto. Voy por arriba. Vale, dame algo. ¿Tiene algo para mí? ¿Me pelea yo? Eh, uff. Esto ya está más complicado. ¿Tiene o no? Voy a ver si tengo por aquí. Joder, tío, que no puedo. Ahora. Voy a subir. Pues... Tengo un arco, una espada de madera. Dame la espada de madera mismo, venga. Que vienen a atacarnos. Que yo he hecho el puente y lo he dejado aquí hecho. Toma, toma la diamante, anda. Vamos, anda. Me apaño yo. Espera, me pongo la de madera. Va. ¿Por el árbol? Sí, sí, aquí arriba. Vamos, vamos, eh. Dios, tío, ¿qué le pasa a las escaleras que no me dejan subir? ¿Ya está? Dios, muy a fuego te has tirado tú. Dios, es que me quedo atrancado en la escalera. Tío, vaya, guantazo me he pegado. ¿Se han full diamante? No, no. Mierda, me he quedado atascado aquí. La hemos liado, la hemos liado. ¡No, vale, dale, dale, dale! ¡Ay, me han matado! Me han matado. ¡No! ¡No! ¡Me cago en Dios! Venga, hazle a la otra, tío. Es que estamos siendo gilipuertas hoy. Hoy no sé qué nos pasa. Y no nos toca nada. Siempre van ellos full diamante, tío. No entiendo este servidor de mierda. Ellos hasta arriba de diamante. Y nosotros no tenemos nada. A ver, ¿qué hay por aquí? Detecta el que lo está grabando y dice, ¡Uy, cómrate mierda por aquí! Vamos a echarnos una individual para terminar. Dios, aquí esto es todo o nada, chicos. Sí, sí, aquí da igual. Aquí ya sabéis que como lo hagamos, para que veáis que somos humanos y también nos equivocamos. Vamos a... Sport. 5 de 20. Este más para que lo quiera enorme. ¡Wow, chavos! ¿Qué me ha tocado a mí? Bueno, ya me está mirando un nota. Ya me está mirando y ya pilladme uno de mis típicos cabreos. Oye, ¿qué deporte es este, tío? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Cuál es? Pues voley. ¡Oh! ¿Qué no es mi pelota? Es voley y playa. El tuyo. ¡Oye! Y el mío es voley y césped. Voley y césped de toda la vida. Venga, vamos. Que empiece esto, chicos. Sports. En 3 segundos. ¡Ay! Ahí está. Bueno, por lo menos tengo una hacha para pelea. Vale. Aquí por donde se entraba... Ah, aquí. Vale. ¿Dónde? Joder, que hay que romper esto para coger el cofre, ¿en serio? Tío... Eh, ¿solo había un...? ¿Qué había? ¿Solo había un cofre? No, para abajo. Pues te puede meter por el lado en una cuecilla. Joder. A ver, para encontrarla... Hostia. ¡Vale! ¡Qué tío! ¡Esto rima! Vale, tengo cubos. Que eso a mí me flipa. Los cubos. Vale, sí, tío. A ver, vamos a ver con la tontería. Vale, aquí vamos a equiparnos tranquilamente. Vale. ¿Puede ser que aquí haya algo? Es que a veces hay en los mapas secretos. Hay una cueva. Sí, sí, hay una cueva con algo de diamante. No, no me refería a eso. ¡Ah! ¡Oh! Había... O sea, he cago un bloque y me he encontrado un... un cofre más, tío. ¿Qué dices? ¿Dónde es? Abajo. O sea, en la cueva, sigue para adelante, hay una escalera para abajo. Y hay diamante y tal. Sí. Por ahí he picado un bloque y nada, hay otro cofre escondido. Joder. No sé cuál es el bloque ese. A ver. Vale. Voy a equiparme rápido, chicos. Esto que tengo no tengo mucho, la verdad. Esto va a ser una ruina, yo creo. Total. Vamos a poner aquí esto y esto y un cubito de agua. Mi Ender Pearl. O sea, mi Ender Pearl, sí. ¡Ay! Ojalá. Mi manzana de oro. Y nos vamos. Vamos para arriba. Vale. Son team, tío. Son un maldito team. Vente para mi isla, vente para mi isla. Ahí va, voy para arriba. Me están reventando. Espérate, si no me caigo. ¿Lo ha tirado? No lo tiro. No se mueve. Me voy a tener que cagar en todo, eh. Dale, dale, que lo estoy quemando al máximo. Yo lo estoy quemando a los dos. No me pegue. ¿Ya está? ¿Quién? ¡Verman, dale! ¡Vaya lagazo, tío! ¡Vaya lagazo que hay en el server, tío! ¡No veo, no veo! ¡Joder, joder! ¡Dervant, dale! ¿Es que me estoy quemando yo, tío? ¡Claro que hay que matar a Dervant, tío! ¡Dale, dale, dale, dale! Te están disparando. Te están disparando. ¡Dale, Dervant! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Lo ha matado, lo ha matado? Sí, sí. ¡La que lío con la lava! ¡Has matado a todo el mundo con la lava, chicos! ¡Ay! Pues lo vamos a dejar aquí. Hoy no ha sido un buen día de Skyward. Se va a llamar el vídeo Los Fails en Kubelag. ¡Y nada, chicos! Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle un pedazo de like, comentad y suscribiros. Gracias, Dervant, por estar aquí. Tenéis abajo en el Twitter y el Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!